Hola amigos y amigas de Youtube, yo soy Ceci Keen del programa Cotton Mendy Pues este video es para Biggeri y András Santillán Ellas me dijeron que si podía hacer un especial de mis neonatos Y pues comenzamos, les voy a mostrar las cosas que tengo de Destroyer Pues esto es lo que tengo, la vacuna del TPL y Sabine Con jeringa anti-Auch De la Influenza, es que se sacó Bueno, la de la Influenza, aquí dice Influenza Aplicación 2 Y esta es la de la Aplicación 1 La Mami Luxe Nonatón con leche Y en esta bolsita que se ve, en esta Tengo Las formadas, esta Acá en este video se los voy a... voy a subir el video de cómo hacerla Y esta, de Monster High Un ticket La Casimir Para Casimiritos Pero me la dieron cuando no se ofrecen, no sé por qué Tengo un juguete de Nanato Que antes salían los Kinder Sorpresa Y este es el juguete de todos Y también por último tengo... Perdón Ahí está Tengo... La... La... Cucharita lechera De Casimiritos Y pues les voy a enseñar a mis neos Sus cajas y sus sueros Estos son mis neos Mis neos Capulín de la mora Con su dientecito y su cobija Y mazapán Bueno, fresa Se le cayó su moño Y... Fresa O sea, mazapán Estas son sus cajas La de Capulín Adentro vienen como unas pulseritas Bueno, pero ya me puse las pulseras Y la de... Fresa Ahí está Y adentro vienen los datos de los dos Este es el suero de Capulín Un suero de... Pro, punto y coma Tiene unas cerecitas Este es el de fresa Atrás tiene unos dulcecitos Y este es el de... Micro Cotton Candy O sea, ni tan... Pero ahorita ni tan... No están Así que nada más están ellos Pues estos son Sus sueros Y les voy a enseñar sus juguetes Y sus cobijas Y dónde se duermen Pues estos son los juguetes Este es el de Ana Es un osito Ahí va Este es el de Capulín Es una tortuguita Es la de Nemo Este es el de fresa Se cierra con esta cosita azul Que se ve Ahí En esta cosita se cierra Y con este botoncito Bueno, ahí Se abre Nada más que ahorita Se... Este... Se trabó Y ya Este es el de todos Cuando los vea vacunar Este se los doy Para que no se pongan nerviosos Este es su cobija Y aquí es donde se duermen Es una litera Y ahorita Les voy a poner Este... Un video De cómo este... Pon... Hace... Bueno De cómo hacer una noche buena Y... Cómo este... ¿Cómo se llamó? Así Y cómo... No, nada más hacer la noche buena Pues denle like Comenten Ahí prende Así Comenten Suscríbanse en el botón de abajo Y... Agreguen a sus favoritos Voy a lanzar un concurso De fotos o videos Va a durar hasta el 6 de... Este... Enero Mi correo es... Hany H Minúscula Con una N Guión bajo Dana Dana Con mi múscula Doble N Arroba Hotmail Hotmail Con H H-O Hotmail Punto Con Me lo pueden... Bueno Me lo mandan a ese correo Pues Bye Ahorita subo el... Siguiente video ¿Veo? 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 Gracias.